Muy buenas amigos, les saluda P.R.Raver, el día de hoy les traigo un video que hice, valga la redundancia, el día de hoy, con mi amigo Irispawn, más conocido también como Vitamina C dentro del juego. En esta partida verán que estamos jugando con algunos novatines y con un usuario también no tan novato, sin embargo la partida estaba bastante interesante porque todos estábamos usando, al menos la mayoría, revolveres. También aprovecho para decirles mediante este video que estaré ausente durante algunos días ya que estoy en exámenes, exámenes finales y para poder salir bien y poder seguir subiendo videos mucho más seguido ya que estaré de vacaciones, tengo que seguir estudiando y estudiando. Espero que lo entiendan amigos, ya saben si el video les gusta pueden darle pulgar arriba y también suscribirse a mi canal. Y como es costumbre antes de irme quiero mandar saludos a aquellos que compartieron mis videos en las semanas anteriores. Entre ellos se encuentran JesúsRispawnFenix, Gerson Reyes, Sergio Alcántar, Brian Scott Ramos Robles, Sebastián Martín García Flores, DavidGKTombe y XvairosDiaz. Eso es todo amigos, les habló PeerRaver y los veo en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!